En este último tutorial voy a explicar los últimos meses de la Segunda República Española. El enfrentamiento que se observó durante las elecciones de febrero de 1936 se va a recrudecer una vez constituidas las nuevas Cortes tras las elecciones. Estas Cortes van a destituir al presidente de la República Niceto Alcalázano Azamora y va a ser sustituido por Azaña, que va a nombrar como presidente del gobierno a Santiago Casares Quiroga. En él quedarán de nuevo sin participar en el gobierno los socialistas que habían ido junto a los republicanos de izquierda en la coalición electoral. Así que van a ser estos mismos republicanos de izquierda quienes van a llevar el gobierno en estos últimos meses de la República Española. Unos meses en el que este gobierno se va a enfrentar a una fuerte crisis económica caracterizada por el aumento de los precios, la reducción de la producción y el aumento del desempleo. Los empresarios tienen una actitud hostil en el sentido que abandonan las inversiones y las empresas y se evaden capitales fuera del país. Por otra parte hay una enorme conflictividad social evidenciada en huelgas multitudinarias y manifestaciones a veces violentas organizadas por la CNT. El gobierno de Casares Quiroga va a quedar en evidencia asociado a su debilidad viéndose desbordado por estos conflictos y la violencia política. Los dos grandes partidos con mayor representación en las Cortes el PSOE y la CEDA contribuyeron también en estos meses a la inestabilidad de la República. Por un lado los sectores socialistas manifestaron su radicalidad dirigidos por Largo Caballero con una pretensión revolucionaria. en cierto modo por otra parte la CEDA entra en crisis y las facciones de de la propia coalición se radicalizan se aproximan al bloque nacional aquellos grupos políticos de extrema derecha y fascistas que defienden que defienden un discurso de subversión y de insurrección contra contra y contra el propio régimen así en estos meses se va a producir una se va a intensificar una enorme violencia callejera y los crímenes políticos tanto de un bando tanto de la izquierda como de la derecha en ellos tiene una participación protagonista las bandas armadas de falangistas los falangistas están dirigidos por José Antonio Primo de Rivera de hecho este dirigente fue encarcelado y las sedes de la falange cerradas en estos en estos meses la república va a caer como sistema como periodo histórico que vamos a estudiar tiene como punto final por así decirlo el golpe de estado del 18 de julio de 1936 fruto de una conspiración militar urdida por un grupo de militares de extrema derecha y la unión militar española esta conspiración militar tuvo como destacados generales a mola llamado el director esta conspiración militar la conocían y apoyaban los monárquicos alfonsinos los carlistas y las milicias de falangistas y carlistas la república intentó desarticular esta trama golpista separando de separando a los generales de sus destinos apartándoles de en principio de madrid al general mola que estaba al mando de las tropas de áfrica lo destinaron a navarra y al propio general franco en el estado mayor lo mandaron a las islas canarias godet a las islas baleares pero los sucesos se precipitaron el asesinato de calvo sotelo el 13 de julio en respuesta al asesinato del guardia del teniente castillo de la guardia de asalto republicana aceleró el proceso de conspiración y de golpe y favoreció que otros militares indecisos se sumasen a la rebelión esta había sido prevista para mediados de julio pues estos hechos iban a reforzar este golpe de estado que se produjo o que comenzó el 17 de julio en las guarniciones del protectorado de marrocos y el 18 en la mayor parte de las guarniciones de la península el fracaso del golpe de estado en la mayor parte de las grandes ciudades derivó en una trágica y sagrienta guerra civil que se convirtió de la 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 Gracias.